Bueno gente, estamos otra vez aquí en la abadía, pero esta vez vamos a hacer el Conde Ibara Misión que de recompensa te da un buen traje para hacer un bonus Y te da el título, enemigo del Conde Ibara Aquí tenemos a la señorita que te da dos misiones, ¿vale? El Conde, pues bueno, lo único que puedo decir del Conde es que, a ver, la mamurra es sencillita Tú vienes por aquí y tal, y pues bueno, vas avanzando, ¿vale? Por ejemplo, mira, el primer Conde te lo encuentras aquí, el primer Conde, tú dirás por qué Porque hay una misión y matas al Conde falso Y pues, imagínate cómo éramos nosotros cuando nos costaba mil años encontrar a alguien que nos ayudara para matarlo Y de pronto le decía, ¿qué Conde has hecho? ¿Ya lo tienes terminado? Sí, sí, está todo terminado Y no habías matado al otro Te habías quedado a medias Vamos, si decías que volviera te mataba Mira, aquí está El Conde Aquí está, Conde Ibara Bueno, parece una sombra de esas Bueno, pues mira, le he dado Ahora coge todo chulaco y coge sepía, ¿vale? Antes había que hacer una cosita Que era, ¿vale? ¿Ves? Los vampiros Cogías las botellas de sangre Encontrabas, claro, unas que estuvieran llenas Creo, no sé si se llenaban cuando te atacaban un poquito, ¿vale? Como que te quitaban a ti la sangre ¿Qué cojones? Hay detalles de este juego que están muy, muy chulos ¿Vale? ¿Y ves el altar? Pues aquí lo podías invocar Así que este Entrega nueve botellas de sangre fresca, ¿vale? Entonces este prácticamente siempre estaba Si no estaba, pues los invocaba Era el otro Luego todavía veréis mensajes Que, bueno, que nunca se acabarán Aunque esto ya Bueno, esta madura no se hace Mensajes de La galería de los murciélagos está alterada y tal Es como un anuncio para que está el Conde Así que, bueno, bueno Si algún día queréis venir Recordar viejos tiempos Matar De estos bichos, bueno Son élites normales Suelen dar pociones y cosas así Uy Un zombie Madre mía Si es que viene Claro, vienen como locos Y se matan Este es el mapita, ¿vale? Se recorre bastante rápido Bueno, si eres poco level, ¿vale? Estos bichos Creo que son los murciélagos Te meterán rentizaciones Y irás tú en plan de Por favor, quiero correr más Porque te están matando Estos No sé qué nivel Os diría Nivel Nivel 40 Creo que es más difícil La bruja La bruja Bastante más difícil Conde Falso Es muy fácil Con los élites Pues bueno Tenéis que tener en cuenta Que con los élites Que tenéis mucho cuidado Ya que tiene Muchísimas más fuerzas Y aquí está el otro El Conde De Ibara En versión murciélago Que bueno Va a morir En 0, A ver Es que Es verdad Es verdad Es verdad Tira fiar Tira fiar Este boss ¿Vale? Cuando me lo hice Con este personaje Yo era Un poquito level Y tal Y vine con un explorador Y pues bueno Me fui tomando Pociones Mientras corría por la sala Y le iba pegando Pero Me costó Porque El fiar Hace que Te sea difícil Quitear un boss O sea Correrlo Para pegarle Y pues bueno Esta es Lo que es La mazmorra Y tal Y bastante sencillo Completa Te da Te da una cosa Item para completar Set Creo que es exactamente Los La chaqueta Y además Se llama Chaqueta de Condivara Y bueno Pues eso es todo Gracias Gracias gente